Y ahora nos toca, estimada presidenta, señores ministros, señor ministro de Economía, hoy nos toca el 2025, nuestro presupuesto tiene que superar los mil millones de soles, de lo contrario, yo mismo encabezaré las marchas por el pueblo, vamos a movilizarnos, porque no hay otra forma de lograr salir de la situación de pobreza en nuestro pueblo. Ustedes saben las noticias en las que estoy envuelto, las 24 horas del día han querido desprestigiarme, pero no lo van a lograr, no van a lograr doblegarme. Porque tenemos que traer para el próximo año 2025, como presupuesto inicial, más de mil millones de soles. Y desde aquí, y desde aquí hago un llamado al gobierno peruano, al estado peruano, para que atiende esta demanda del pueblo de Ayacucho. En 2024 han habido gobiernos regionales que han tenido mil 300, mil 400, mil 200 millones de soles, a pesar de que no son pobres como nosotros. Y ahora nos toca, estimada presidenta, señores ministros, señor ministro de Economía, hoy nos toca el 2025, nuestro presupuesto tiene que superar los mil millones de soles, de lo contrario, yo mismo encabezaré las marchas por el pueblo, vamos a movilizarnos porque no hay otra forma de lograr salir de la situación de pobreza en nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.